Días de mucho trajín, ¿no? Propios de la gestión y propios de la precandidatura. Sí, claro. Son los días más lindos, porque todo lo que tenga que ver con esta democracia que logramos recuperar y que la gente vaya a votar y esté votando en todos lados, digamos, de la manera que es como los argentinos... Es el camino que los argentinos tenemos que emprender y no vamos a perder más, porque ya la gente sabe de que hay que respetar la Constitución, el Estado de Derecho y bueno, y la gente con su voto ordena todo. El último episodio político-electoral que da mucha tela para cortar por los datos de las encuestadoras, por lo que significó para el oficialismo, etcétera, etcétera, es indudablemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué opinión le merece esa elección? Que puede ser o no espejo para el resto del país, porque convengamos que tiene su particularidad Capital Federal. Sí, se pueden hacer diversos análisis, pero bueno, soy un experto en la cuestión, digamos, de estadísticas, pero significa que hay que empezar a mirar este tema de las encuestadoras, ¿no? Hay que empezar a mirar, uno empieza, cuando escucha Poliarquía mira, cuando Manage Menant Fit y mira, porque daban 10 puntos, 12 puntos de diferencia y la realidad termina siendo otro. Estas encuestadoras terminan arreglando todo con el tema del voto en blanco. Y en esto, nosotros del Frente Renovador lo sabemos mucho porque sabemos lo que le ha pasado a Sergio Massa en este tipo de cuestiones donde tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trataron de sacarlo afuera de la cancha y polarizar la elección. Pero la gente ya no cree más en eslogan, en papelitos de colores o este tipo de cosas o en encuestas. La gente lo que quiere es propuestas, quiere saber qué va a pasar con la inflación. O sea, el año pasado tuvimos 40% de inflación, este año vamos para ir por el 25% y eso está carcomiendo el bolsillo de la gente, eso por más que se otorguen las 12 cuotas o lo que sea, eso carcome el bolsillo de los jubilados, a los cuales se le tendría que estar pagando el 82% móvil y los fondos están en el ANSES y no se le paga. Esto carcome el bolsillo y los costos de los productores, que por más que uno mira cifras siderales en los productores, uno ve y dice uy, cuánto dinero ganan, pero el tema es cuando hacen la cuenta finita en el tema de los costos, los costos se han ido arriba, es un tema de inflación, es un tema de dólar. O sea, tenemos un dólar blue, un dólar... Y esto es lo que hay que sincerar en la Argentina, porque nosotros necesitamos que la Argentina se invierta, nosotros necesitamos que crezca el empleo, que la Argentina se desarrolle, y tiene toda la potencialidad para hacerlo, pero estamos en esta Argentina de un relato, una cuestión que se cuenta a través de los medios de comunicación, que son muchos los que tiene el gobierno y muchos los que apoyan a Macri, y nosotros vamos a tratar de meternos en el medio con Sergio Massa para tratar de hacerle llegar a la gente, porque Massa es el que está proponiendo cosas, es el que está diciendo qué es lo que va a hacer y no así los otros candidatos. Así que esta es la realidad de la Argentina. Y ayer, en Capital Federal, este fenómeno de Macri, que parecía que ganaba en todos lados, empezó a tomar un rumbo diferente, porque le pasó lo de Santa Fe, le pasó lo de Córdoba, le pasa lo de... O sea que cuando llega la realidad de los números de las elecciones, ahí está la verdad. ¿Cree que va a capitalizar Sergio Massa concretamente? Yo estoy convencido que sí, porque Sergio Massa es el único que le puede ganar al kirchnerismo. Es cuando la gente valora esa cuestión, se va a dar cuenta que si van a un balotar Scioli y Macri, le va a ganar Scioli, pero si van a un balotar Scioli y Massa, gana Massa. Porque hay un montón de votos que tiene Massa, que tienen un origen del justicialismo, que no van a ir a Macri, pero sí van a ir a Massa. Y hay votos de Macri, los votos de Macri van a ir todos a Massa. Entonces, pero bueno, este análisis que yo te hago no lo vas a escuchar en ningún lado, porque no conviene hacer este análisis, porque esta es en definitiva la realidad. No le conviene al gobierno y no le conviene a Macri. Pero bueno, esta es la realidad. Yo creo que, más allá de todo, el país que viene es un país diferente. Yo creo que viene un país totalmente diferente, donde el diálogo se tiene que imponer, no va a haber mayorías, y entonces va a haber que conversar. Y empieza de nuevo, empieza de nuevo ya nación, provincia, municipio. Empezaremos en un periodo de cuatro años, digamos, donde hay que ponerse a trabajar en conjunto, porque este país o lo sacamos entre todos o no lo saca nadie, esto es así. Y yo creo que, más allá de temas electorales que se van a dar hasta fin de año, el 11 de diciembre empieza otro país. Cuando habla de comenzar a trabajar en conjunto, una de las cosas que se le critica a esta gestión de la que usted forma parte y pretende ser la continuidad, es eso, ¿no? El haber roto con la provincia y con la nación. Pero no es así. Puede haber alguna animosidad desde la nación. Nosotros desde la provincia, yo sé la realidad de la provincia, yo tengo amigos dentro de la provincia, no puedo negarlo. Conozco a Juan Diñales del SPAR, a José de Baxa, y un montón de gente. Lo que ocurre es que la provincia ha entrado en una situación tremenda. O sea, en este afán de Scioli de tratar de ser presidente, se olvidó la provincia de Buenos Aires. Y hoy por hoy hace que haya perdido esos puntos de coparticipación, allá cuando estaba Armendares y Alfonsín, y no los recuperó más. O sea, recuperó 650 millones de dólares en ese momento Dualde, que ahora son 650 millones de pesos, que era el 10% del impuesto a las ganancias, que hoy con ese impuesto serían, no sé, 22 mil millones para la provincia de Buenos Aires, que podrían hacer acueductos, gasoductos, hacer todo lo que dijeron que iban a hacer o que dicen que iban a hacer y que no hicieron. Y eso es lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires. Porque si no, yo te diría, mirá, te doy ejemplos. Yo escucho hablar acá del tema de la extensión del gas, que Camusi no extiende el gas. Vayan a Chacabuco. Chacabuco, Julián Domínguez, el gobierno, hay vecinos que no pueden extender la red de gas. El mismo problema. Es un tema de energía, es un tema de país, de desarrollo energético. No la tienen. Tienen problemas. Yo te hablo, por ejemplo, de Tejedor. ¿Cuántas viviendas se hicieron en Tejedor? Entonces, digo, Zurro. No hay más que Inerita, que Zurro. ¿Por qué tiene problema de agua potable igual que nosotros? Si él debiera ser... No es un problema de ese tipo, que por ahí algún candidato quiera imponer, digamos que... Porque si no, Zurro tendría, sabe el agua que tendría Zurro. No hay más Kirchnerista en la Argentina que Zurro. Y sin embargo tiene problemas con el agua que lo han denunciado penalmente. Y bueno, pero esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Sioli eligió ese camino, quiere ser presidente, no podía reclamarle a la Nación, que se está quedando con el 75% de los recursos. Y el 25% de los recursos se distribuye entre todas las provincias y todos los municipios. O sea, este es un país centralizado, no es un país federal. Eso explica lo de la provincia, la demora y la postergación todavía en la inauguración o para la inauguración de la terminal de ómnibus tan necesaria. Porque bueno, se posterga la utilización del edificio donde actualmente funciona, que pretenden hacer un nuevo secundario. Y bueno, y la comodidad para las personas que viajan, de tener en la ruta, a metros de la ruta, la terminal, ¿no? Sí, claro. Esa obra es muy importante para General Villegas. Y por supuesto la escuela secundaria también, porque necesitamos escuela secundaria en General Villegas, porque ya el hacinamiento es importante. Es importante, más allá de que nosotros tenemos un proyecto también en el ex bolino Fénix, que estamos tratando de llegar a un acuerdo con los propietarios, para que en ese lugar podamos hacer una escuela secundaria. Pero necesitamos esta también. Y yo estoy esperando la respuesta del ministro de Obras Públicas, al cual le he solicitado a la audiencia, para decir que me diga si no la puede hacer. Nosotros la terminamos. Pero como bueno, es una obra provincial, necesitamos la autorización y la veña de ellos, ¿no? Porque la verdad es una lástima, digamos. Falta mucho por hacer en la terminal, pero nosotros tenemos un adecuado manejo de los recursos municipales, una optimización de los gastos y racionalización de los recursos, y nos va seguramente a permitir avanzar en esa obra y terminarla. Y como vos decías, beneficiar a la gente de que hay un montón de empresas que no ingresan y que allí podrían ingresar y hacer todo más rápido para la gente. Y bueno, nosotros podríamos hacer la escuela secundaria. ¿Cómo viene la campaña? Usted tiene la ventaja de ser oficialismo y puede hacer campaña en base a la gestión, pero también tiene la contra de ser oficialismo, que es, bueno, se tiene que defender de los, entre comillas, ataques o cuestionamientos de la oposición. Sí, no, nosotros... Y yo digo que uno siempre tenga... Perdón, y resistir al mentado cambio, ¿no? Que se propone desde la oposición. Es que nosotros vivimos en una permanente transformación. Vivimos cambiando nosotros, porque así no nos exige la gente. Las demandas de la gente son dinámicas y en buena hora, la verdad, porque la gente no vive pidiendo cordón cuneta, iluminación, pavimento, veredas. Y nosotros le decimos a la gente, y la gente no sabe esperar, porque sabe que a la larga llegamos. Tenemos ese sueño utópico de que nadie más pise barro. Ese es un sueño que seguramente lo vamos a lograr. Si yo me pongo a sacar las cuentas de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, en el periodo de Gilberto Alegre, y nosotros en el último año hicimos 150 cuadras de pavimento, más o menos nos da una cuadra de pavimento por semana. Usted divide los días que estuvimos. Y esto proyectado hacia futuro, nos da una posibilidad de llegarle a mucha gente y de resolverle el problema a mucha gente. Y la verdad que, como te decía, si me hablas de campaña, y estamos de campaña siempre, porque esto es gestión pura, permanente, la demanda de la gente, si hay una virtud que nosotros tenemos es escuchar a la gente. Porque por ahí nos dicen que nosotros imponemos esto, aquello, que hacemos esto, otro. Y la demanda viene de la gente, de las instituciones. La gente tiene sueños, proyectos, ideas de mantener los clubes, las instituciones, de las cooperadoras de las escuelas. Que es un tema que se ha naturalizado, que el municipio va y lo resuelve, pero las escuelas son responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Es quien tiene que ocuparse de las escuelas. Van a decir, nosotros tenemos el fondo educativo. El fondo educativo nosotros, si queremos, lo utilizamos solamente en la educación municipal. Y listo, y lo rendimos. Pero no podemos hacer eso, porque sabemos que las escuelas tienen problemas, que son villeguenses los que van a las escuelas. Y con eso me parece que se aprovechan desde la provincia. Y saben que nosotros no vamos a dejar que se vuele un techo y que no lo pongamos, que se le caiga un revoque y no lo arreglemos. Pero bueno, esta es la realidad de la Argentina, que seguramente va a cambiar el país. Tiene que tender a una descentralización. No se pueden concentrar más los recursos en el Estado Nacional. Y que las provincias vivan mendigando con el famoso látigo y chequera, te doy si me apoyás. Esa Argentina va a cambiar, porque yo creo que los dirigentes que vienen hacia futuro tienen una mirada. La gente te va a llevar a ese diálogo, a esa conversación. Es una campaña en el plano local siempre, no sé si coincide, por la gran oferta electoral que hay, que van a quedar la gran zaranda, es indudablemente las paso. Pero hoy, bueno, permite que los candidatos tengan que agudizar el ingenio, supongo que en su caso también, lógicamente, de mejorar las propuestas, hablar de qué y cómo, y para qué, y con quiénes, etc. Eso también ha permitido calentar el debate, ¿no? Ir calentando el debate sobre algunas cuestiones puntuales. ¿Lo siente así? Bueno, hoy habla de necesidad de cambio, transformación, descentralización. Algunos candidatos dicen, bueno, hay que descentralizar el municipio de General Villegas, darle más autonomía a los pueblos. Inclusive algunos candidatos son de los pueblos. Lo he escuchado, lo he escuchado en los pueblos sobre todo. Y yo les hacía esta pregunta, era alguien que me lo... Y a veces las propuestas vienen de candidatos que estuvieron en gobierno, precisamente el gobierno radical de Valari, digamos, donde los pueblos eran convidados de piedra a la distribución de las obras públicas, de los servicios. Estoy hablando de la lista Cambiemos, sobre todo hay... Lorenzo, concretamente. Secretario de Gobierno, y en la lista de Campana también hay un secretario de Obras Públicas, de Tomaseli, con el cual tengo un gran respeto y soy amigo, pero él formó parte de un gobierno que nosotros los pueblos, desde los pueblos teníamos problemas. Porque después vino Alegre, y hizo un desarrollo armónico, desarrolló lo mismo la ciudad cabecera que cada uno de los pueblos, y esto se olvidó, este tema. Pero no te voy a leer la pregunta, ellos hablan de que habría que imponer nuevamente la figura del delegado. Y nosotros tenemos el encargado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que gana menos sueldo el encargado, y ese menos sueldo lo podemos volcar en el propio pueblo. Entonces nosotros le preguntamos a la gente, ¿qué quieren? ¿Tener un delegado y que se hagan menos cosas, o tener un encargado y hacer más cosas? O sea, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, algunos de los cambios serían que el delegado lo elige el pueblo en una elección propia. Sí, claro. Es toda una formalidad, digamos, que quieren implementar, que por ahí estaría para verse ese tipo de cuestiones. Pero ellos van a lo profundo. ¿No la descarta usted como posibilidad en su gestión en caso de que ganara? Yo no descarto nunca nada. A mí todas las ideas me importan, todos los razonamientos los escucho, pero yo sé lo que era una cosa y lo que es otro. Porque a veces vos en tu afán de dar cosas novedosas, decís ese tipo de cosas, y la gente se acuerda bien cuando había un delegado al cual tenía viáticos, tenía un montón de cuestiones, y tenía una comisión de fomento. Entonces, todo se canalizaba a través del delegado y de la comisión de fomento, del resto de la población afuera. Hoy la participación es diferente, es tremenda, porque nosotros participamos e interactuamos con cada una de las instituciones del pueblo. O sea, hablamos directamente con la cooperadora del jardín, de la escuela, de la primaria, del secundario, con el club, con todas. Y tuvimos la suerte de haberle llegado a todas, de haber recuperado edificios, mantenido edificios. Bueno, aquí mismo, digamos. Nuestro trabajo, me parece que justamente se equivocan porque nos atacan en una de nuestras mayores virtudes, que es haber tenido ese cara a cara con las instituciones que son los representantes de la gente, no solo la comisión de fomento, todas. Y eso, a la larga, la gente te lo reconoce. Pero bueno, son maneras de proponer y de decir cosas. Esta campaña no es el ánimo personalizar la cuestión, pero una de las particularidades que tiene, y le pedimos que haga el análisis porque también ha opinado en la cuestión y ha habido respuesta en consecuencia, uno de los precandidatos del Frente para la Victoria es Ernesto Ciretín, quien perteneció durante muchos años, casi dos décadas, al proyecto que usted encabeza. Y, bueno, habla de personalismo, critica con cierta acentuación sobre algunas cuestiones. ¿Conoce las debilidades de ustedes? ¿Esto le exige modificar algo de la campaña? ¿O no es tenido en cuenta, y pregunto esto porque usted hace poco dijo en algún medio que el rival del Frente para la Victoria era Pedro Satraño? Sí, lo dije, lo dije porque, digamos, uno tiene esa sensación cuando recorre la calle, ¿no? Pero bueno, puede uno equivocarse. Los dos representan al kirchnerismo, los dos son el kirchnerismo. Ernesto nos acompañó en el proyecto mucho tiempo, con él ganamos muchas elecciones, trabajamos dentro de un proyecto que... ¿Con él o por él? No, con él, porque, a ver, las individualidades no existen. No existen. No existe... Nadie individualmente va a salvar a nadie. Esto es a tareas de equipo, es tarea de trabajo. Lo tienen que entender. La oposición nos vive diciendo este tipo de cosas, y yo te lo digo porque la mayor crítica que recibimos es el tema de decir, bueno, alegre esto, alegre... Alegre conducción. Alegre forma parte de nuestro equipo, fue el que creó toda esta historia, digamos. Y alegre, pero alegre solo no iba a poder hacer lo que hizo. Te lo digo ya, digamos, porque se rodeó de gente que supo interpretar sus ideas, que eran innovadoras para la época y para nuestro tiempo, y que siguen siéndolo, y lo acompañamos. Yo decía el otro día, por la personalidad alegre, nadie iba a sostener que por ahí Pascual le decía alguna cosa, o que Mateján le decía la otra, o que Oscar Álvarez, o qué... O sea, lo que tiene que saber quien dirige los destinos de una comunidad es saber escuchar a todos y tomar las mejores decisiones. Y si por ahí la oposición pretende de que yo no lo escuche más, quédense tranquilos que lo voy a seguir escuchando, porque General Villegas creció mucho. Que quede claro que la decisión final la tengo que tomar yo. O sea, yo soy el que tiene la última firma. Que eso de última se llama la última firma, la decisión final. Bueno, esa es mía. Pero yo tengo claro que no se trata de... Como ellos lo quieren presentar, digamos, de que alegre es el que hace todo. Que usted no va a tener el poder. Dijo Serretín. ¿Qué es el poder? Creo que por ahí está con la... Esto tiene que ver con la vieja política, ¿no? Que hoy todavía los dirigentes tenemos que tener en cuenta que el poder viene de la gente. Es la gente la que te da el poder o te lo quita. Y en esto, como te decía antes, ¿cómo era que se definía el poder como la fuerza social destinada a imponer conductas en las direcciones que efectivamente lo haga quien lo ejerce, ¿no? Pero es una concepción muy de los años 70. O sea, hoy por hoy, vos fijate, a través de las elecciones te vas dando cuenta de cómo la gente pone, saca, cambia. Si no le gusta, si no le gusta, te cambió. Si quiere que las cosas se mantengan o se mejoren, te apoya. Es más dinámico que eso. Es más dinámico que eso. Pero yo a Gilberto Alegre lo tengo... Es un conductor, digamos, nato de la cuarta sección electoral. Es el que está cerca de Massa. Es el que tiene la idea, esa original de Massa, de ese puñado de intendentes que decidieron cambiar la historia. Así que lo voy a escuchar. Lo voy a seguir escuchando. ¿Cómo sigue la campaña para el Frente Renovador? Faltando tan poco para el 9 de agosto que, bueno, ustedes la tienen un poco más fácil que el resto porque no hay contrincantes delante, ¿no? Aunque va a ser un buen parámetro para medirse cómo está. Por ahí sería bueno tener una competencia para impulsar. Pero estamos muy bien. Bueno, pero los resultados en el conteo universal los va a dejar bien o mal parados de cara a octubre. Sí, claro. Son muy importantes las elecciones. Tampoco se sabe que las sumatorias son directas. Lo hemos visto en estas últimas elecciones. La gente un día vota para allá, otro día vota para acá. Pero yo estoy confiado de que tenemos el mejor proyecto. Tenemos la experiencia necesaria para llevarlo adelante y tenemos los equipos. Y que fuimos siempre ordenados. Hemos administrado bien los recursos. Hemos hecho en salud, en acción social, en cultura, en deporte. En el área que mires, en los servicios urbanos. Hemos mejorado y vamos a seguir mejorando. Y yo creo que la gente tiene claro que las ideas que nosotros tenemos hacia el futuro. Porque no nos quedamos en lo que pasó. Ya pasó. Lo que está, ya pasó. Nosotros tenemos ideas nuevas a partir de lo que la gente nos trae. Y la gente permanentemente nos está demandando cosas. Y sabe que si nosotros le pedimos que nos esperen, nos van a esperar. Porque siempre hemos cumplido y nunca hemos prometido más allá de lo que podíamos prometer. Lo mismo que la gente con necesidades. Siempre hemos estado al lado de ellas. Hemos tratado de resolverle todos los problemas. Cuando no lo hemos podido es porque no se podía o porque tenía que esperar. En el tema específico de vivienda, y antes que me lo preguntes. Porque yo he escuchado un montón de cuestiones. Sí, es el punto más discutido, sin dudas. Y más cuestionado, además. Y deberían, por ahí, leer la constitución de la provincia de Buenos Aires. Donde habla de quién es la responsabilidad de la vivienda. La responsabilidad de la vivienda tiene que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en localidades de menos de 50.000 habitantes. Tiene que resolverle el problema del lote propio. Y estas cosas no sucedieron. Entonces el municipio tuvo que salir en auxilio de esas obligaciones que tenía la provincia. Como siempre. Bueno, la pregunta concreta, perdón. Porque en este punto, lo que oímos hoy, y tiene que ser productivo el reportaje para la gente que está mirando. Desde la oposición dicen, se admiten algunas cuestiones, que el problema del agua no es municipal, cloacas, gas y electricidad. Sin embargo, se dice que no se logran esas obras porque hay una desconexión entre el gobierno municipal con el provincial y nacional. Te di el ejemplo... Perdón, usted acaba de decir que tiene amigos en las provincias y todo a Viñales, entre otros. Esto es esperanzador para el capítulo de esta historia que conducirá a ustedes en caso de ganar las elecciones. Sí, es que yo te daba ejemplos de que vos me traducías esto a General Villegas y yo te di el ejemplo de Chacabuco. O sea, no pueden extender la red de gas. Es la misma situación que nos pasa a nosotros. En Chacabuco, Julián Domínguez te estoy hablando. Averigüenlo. Digamos, no pueden extenderlo porque Camusi no les da, pero Camusi se agarran que no tienen el gas y todo es un problema de la Argentina. No me quería escapar del tema de la vivienda porque hay un proyecto que elaboró Piñanelli con toda su gente para Sergio Massa que es extraordinario, que es cumplir con las responsabilidades que tiene la Nación y la provincia en el tema de vivienda, que son los que tienen las responsabilidades. Nosotros somos mero de salir a poner parches y que hemos hecho muchísimo en el tema de vivienda, más de lo que deberíamos por ahí hacer. Pero hay un programa sensacional. Hacer 1.200.000 viviendas rápidamente. Y vos decís, como magia, no. Que tiene que ver con que el Banco Central subsidie la tasa de los bancos para bajarla y dar entre 65.000 y 90.000 dólares para que la gente se construya su vivienda. Porque hoy por hoy está muy bueno el tema Procrear. Y de hecho te doy otro ejemplo de nuestra relación con los funcionarios. Yo voy a firmar seguramente con Bocio, muy pronto, con los cuales estamos hablando. El responsable de ANSES. Sí, sí. Que todo un mito esto de que estamos peleados y no estamos peleados. Las cosas no vienen porque no hay. Digamos, el gasoducto no viene y cubriría lugares importantes como Tejedor, como Ameguino. Y no viene porque no lo pueden hacer o porque no tienen el dinero suficiente. Y ya me perdí. Estamos hablando de vivienda. Y este programa, digamos, de vivienda es sensacional porque el tema del Procrear es un sorteo. Es una lotería. Y acceden determinada cantidad de gente, digamos. Con este nuevo proyecto hay una idea de llegarle a la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cumplir con las responsabilidades que tiene la Nación y la provincia en este tema. Y el proyecto de Sergio Massa en este sentido es extraordinario. Bien. Bueno, esto va a quedar archivado, obviamente, ¿no? Sí, sí. No, no, pero es lo que se está anunciando. Y está estudiado. Está estudiado porque a veces hay que tener inventiva y creatividad. Y por ahí no la han tenido. Y bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Y el tema de la vivienda es uno de los temas que hay que salir a resolver. Y que tiene la obligación, la Constitución lo dice. Y lo dice claramente. Es la provincia de Buenos Aires. No es el municipio. Pero nosotros igual salimos a resolver los problemas de la gente. Está en marcha la nueva ley municipal. Ya ha sido la anterior derogada. Esta tiene seis meses todavía de implementación. Con algo a favor de los municipios que es mantener cierta autonomía a partir de las realidades de cada uno. ¿Qué va a pasar, Ingeniero Villegas? Teniendo en cuenta que, bueno, por un lado hay armonía con el gobierno de turno que usted representa. Y por el otro parece que no tanto. ¿Se van a unificar los criterios? No, no, no. Pero a ver. Hoy sigue vigente la ley 11.757. La anterior daba 180 días para entrar en vigencia. Sí, seis, seis meses. Pero yo he recibido informes en los cuales el municipio por allí debería dictar una ordenanza. No se ha hecho, digamos, esto en materia de, no se puede consensuar en tiempos de elecciones, digamos. Seguramente cuando, porque no lo ha hecho ningún municipio. Los municipios se van a ir poniendo de acuerdo y nosotros nos vamos a ir adaptando a la realidad de lo que más le convenga a los trabajadores y al municipio, por supuesto. Pero bueno, esta es una materia que va a quedar para después. Bien, pero va a haber diálogo, va a haber apertura. Claro, esto hay que conversarlo. Hay que tratarlo, hay que ponerse de acuerdo porque esa es la Argentina que viene. La del diálogo. Sí, es la Argentina que viene. Así que nosotros esperamos que, seguramente, ningún municipio lo ha hecho. Así que nosotros esperamos cómo evoluciona todo esto y cuál es la mejor. Porque a veces, sin que se nos caiga de vergüenza, tenemos que copiar lo mejor que se ha hecho en algún lugar. Y a partir del diálogo y las conversaciones vamos a sacar lo mejor para los trabajadores municipales. Bueno, que tomen nota los gremialistas locales, ¿no? Hay CTM y el que conduce, y bueno, y el sindicato municipal, porque pueden ir acercando ideas y propuestas para lograr unificar criterios, ¿no? Por el bien del trabajador municipal, que tienen muchos, además, bajo su órbita. Sí, sí. Sí, lo que debieran por ahí haber hecho es haberse unificado en un gremio y ir a elecciones y que quede uno para poder conversar mejor. Porque de pronto viene uno con una demanda, el otro con otra demanda y por ahí hay que unificar, digamos. Pero bueno, allá ellos, por ahí no quisieron enfrentar en una elección y armaron otro. Es más fácil, además, otro... Pero bueno, cada uno... Bueno, cuestión de tiempo, entonces, básicamente. Sí, no, no, pero vamos a dialogar, como lo hemos hecho siempre. Ahí tenemos al secretario de Gobierno y Hacienda, que es el que tiene la relación directa... Martín Leiva. Sí, sí, claro. Con quien se ha reunido con ambos. Y la apuntada final la doy yo. Martín Leiva.